Muchas gracias por estar de nuevo con Polos Opuestos. Hoy hemos invitado a dos académicos para hablar de un tema muy complejo y muy difícil, que es la formación del califato. Hemos invitado a un experto en estos temas, que es el profesor Marcos Pekel, profesor de la Universidad Externado de Colombia, en materias en general internacionales, pero usted tiene fama de ser experto en los temas hebreos, en los temas de la comunidad judía, en el tema con Palestina. Y hemos invitado también al profesor Víctor de Currea Lugo, a usted le gusta mucho que no se le olvide el de Currea Lugo, que es profesor de la Universidad Javeriana. En asuntos internacionales, académico también de estos temas, y normalmente se le llama también como experto en los temas palestinos. Yo antes de entrar al programa, los vi haciendo un pacto que no me agradó mucho, un pacto de no agresión, de que aquí no iban a pelear. Y yo les dije, no, lo importante es que nos enriquezcan, que nos digan lo que piensan y que lo hagamos respetuosamente, qué es lo que pasa en el mundo, que no sabemos arbitrar las diferencias, y las guerras y los conflictos es precisamente eso, que no sabemos cómo manejar las diferencias. El tema del califato, que es lo que nos une hoy en esta conversación, pues yo quería preguntarles por qué hay unos orígenes de todo este tema del terrorismo, de los fanáticos del Islam, que es el 11 de septiembre. Después vienen pues todos estos ataques terroristas que hubo en Madrid, que hubo en Londres, donde tantos inocentes perdieron la vida. Y en estos días, el primer ministro del Reino Unido nos estaba diciendo, si no frenamos el avance de este movimiento terrorista extremadamente peligroso, que es el del Estado Islámico, se hará cada vez más fuerte, hasta que pueda tener como objetivo las calles del Reino Unido. Esto es lo que dijo el primer ministro Cameron. Entonces yo quería, para que informáramos a todos los televidentes, preguntarles a ustedes dos, ¿cómo creen ustedes que nace este califato, este sueño de Estado Islámico? ¿Cuál es su versión? A ver, pensemos en una cebolla. Lo primero es 1920, cuando después de la caída del Imperio Otomano, lo que hace el gobierno de Inglaterra, de donde es el señor Cameron, es inventarse un Irak, juntando tres comunidades diferentes, los kurdos, los suníes y los chiíes, y empaquetándolas en una cosa que se llama Irak. 1920 marca un momento en la imposición de unas barreras. Es el tema de las fronteras, que al margen de religión, fronteras geográficas, de etnias, de todo, se dividieron. Esa es la primera. El segundo momento grande que tenemos es el 2003, cuando Estados Unidos decide invadir Irak, tumbar a Saddam Hussein y reemplazar el gobierno suní árabe de Saddam Hussein con un gobierno chií. ¿Estados Unidos o la democracia de Irak? A ver, quien tumba allí, hay una cosa que es clara, y es hace un mes estaba en Erbil y me decía una señora, se vivía mejor bajo Saddam Hussein. Lo triste es que es verdad. Con esto no quiero defender a Saddam Hussein, ni más faltaba. Pero la estabilidad que tiene Irak en el año 2003 se rompe por los aires cuando Estados Unidos decide invadir en el 2003 y genera una cantidad de grupos. El embrión del califato es uno de los tantos 40 grupos que surgieron para defenderse de la invasión de Estados Unidos. Porque es que uno de los problemas grandes que tenemos es que tendemos a generalizar que el Islam es una sola religión, un solo pensamiento. Hay musulmanes en el mundo, aproximadamente 1.400 millones. Los cristianos somos 2.200 millones, pero somos tan distintos. ¿Usted qué entiende por califato y cómo considera usted que se forma esta idea, esta radicalización de una de las ideologías del Islam? El califato es el modelo islámico del Estado de Nación Occidental. Es la forma de gobierno y la estructura social que creó el Islam en sus puros comienzos. El primer califa, Abu Acar fue la primera persona después de Mahoma que asumió el control de ese reino, de esa civilización que estaban haciendo. El califato en su momento llegó a ser muy importante. Después hubo el califato, primero el de Damasco, luego el de Bagdad. Pero el califato a nosotros nos legó muchísimas cosas. El momento en que el Islam, desde el siglo VII al siglo XI, más o menos, fue la civilización más importante del mundo cuando Europa se hundía en el oscurantismo de la Edad Media. Ese califato generó una época de esplendor, que es lo que hoy en día algunas organizaciones radicales quieren revivir, pero sin el esplendor y con otras cosas que quizás no existían en esos años. Claro, tenemos que recordar, por ejemplo, que la península ibérica fue dominada totalmente por el Islam, que nos trajo unas influencias que nosotros disfrutamos. El califato de Córdoba, por ejemplo. Y hubo unos pequeños, digamos, reinados distintos dentro de la misma península, pero que de todas maneras cuando llega la reina Isabel y viene la conquista de América, nosotros somos beneficiados por esa herencia llamada Mora. Para generalizar de alguna manera en materia astrológica, en materia del agua, en materia de arquitectura, de matemáticas, de idioma, de todo, ¿o no? Sí, pero recuerde que los reyes católicos expulsaron a los moros de la misma forma que expulsaban a los judíos. Esa es una guerra en otra época y no se puede pasar eso a hoy. Pero como usted está hablando de la origen del califato. El califato es eso, el califato es el modelo de Estado-Nación. El Estado-Nación es un modelo europeo. Esa es la forma en que los europeos crearon su forma de organización social alrededor de ciertos modelos de convivencia. El califato es el modelo islámico del Estado-Nación europeo. Pero le pregunto... El Estado-Nación que trataron a los europeos colonialistas de forzarlo en todas partes, ha fracasado, ha fracasado en África, en Medio Oriente... Sí, pero un minuto, les pregunto, les pregunto. Pero el Estado-Nación no obligatoriamente era religioso. Lo contrario, ya fue una evolución y no obligatoriamente fue religioso. Es que el Estado-Nación era al revés. El Estado-Nación fue una respuesta a las guerras religiosas que hubo en Europa. Exacto, y en cambio el califato sí tiene una confusión religiosa. Por eso, es que nosotros estamos pensando que la religión y la separación religiosa es como si fuera sacrosanto. Sacrosanto quizás en Occidente, pero en el Islam no. Ese es un modelo distinto de organización social donde la religión ocupa un lugar central. Hay dos debates centrales. El papel que cumple la religión o la legislación religiosa, la charía, la ley islámica, en un contexto determinado. Tenemos países como Túnez, por ejemplo, donde es profundamente democrático y el ámbito de aplicación de la ley islámica es bastante reducido a ciertos aspectos familiares. Tenemos el caso de Arabia Saudita donde todo lo público y todo lo privado está subsumido dentro de la ley islámica. Entonces depende qué gradualidad y qué tan intenso se aplica hace que un país musulmán cambie su aplicación de uno a otro. En el caso del califato estamos ante una aplicación absoluta y autoritaria de la ley islámica entendida de una manera absolutamente retorcida y radical del Corán que lleve entonces a la eliminación de cualquier discurso parecido a los derechos humanos y o de las libertades de las mujeres, por ejemplo, y o de la aceptación de personas diferentes como los kurdos, los yacidíes o los cristianos, o incluso los musulmanes chiíes, que estos del califato de manera radical consideran musulmanes falsos, herejes. Exacto, o sea que el califato de siglo XXI, por decir de cualquier manera, se siente que es una herencia del profeta Mahoma y que es el Estado que se tiene que fundar de manera autárquica y alrededor de los temas del Corán. No, yo no lo pensaría así, me parece que eso es hilar demasiado delgado. Decir que el califato de hoy es la reedición de lo que Mahoma quiso, me parece una interpretación, una interpretación que no es. Pero eso lo dice el califa, exactamente. Pero es que ellos lo dicen, pero no es así, porque yo digo el califato en ese momento fue realmente luz entre las naciones, en los años en que el califato surgió. Pensar que hoy en día el califato hace lo que Mahoma quiso hacer, me parece que es una interpretación bastante reducida y tergiversada de lo que es la historia. Hoy en día, obviamente, que el califato es un fenómeno distinto, el califato es un fenómeno radical, un fenómeno antioccidental, un fenómeno, como decía Víctor, de no aceptar ningún tipo de credos religiosos distintos al Islam sunita, ni siquiera los mismos sunitas. Por lo tanto, no creo que se pueda decir que el califato es lo que Mahoma quiso, me parece que no es eso. Pero la religión del califato siglo XXI, ¿cuál es? Claro, sin duda eso, pero hablábamos también antes del programa, si uno piensa en los budistas que tienen tanta fama en Colombia, y resultó una cosa bastante fashion, si usted ve el comportamiento de los budistas en Birmania, bajo un discurso radical, es absolutamente brutal. Si usted ve algunos judíos ortodoxos que están llamando al exterminio de los palestinos, pero usted ve unos musulmanes que están llamando a prácticas absolutamente perversas como los del califato. Hay una cosa que quiero llamar la atención, y lo hablábamos, ¿quién está hoy en día combatiendo al califato? Chiíes, que son musulmanes, de Al-Sestán y de Al-Sadr, los chiíes iraníes que están apoyando, los kurdos, que son en su mayoría musulmanes suníes, y las otras comunidades que están allí, los rebeldes sirios que están peleando contra ellos son suníes, incluso. Y los cristianos teniendo que abandonar. Claro, entonces lo que quiero decir es, me interesa que para los televidentes quede claro, quienes están peleando contra el califato son esencialmente otros musulmanes, entonces no es una guerra de civilizaciones, sino es una pelea donde unos musulmanes leen de una manera el Corán, y otros lo plantean de otra manera. Claro, es el Islam radical, o una de las fracciones del Islam radical, pero de 80 países del mundo, están siendo llamados los jóvenes a ir a luchar por este Islam radical, inspirado en el Corán, inspirado en el profeta Mahoma, y a este llamado están acudiendo. Tanto es que en Europa hay ahora un movimiento muy complicado, que es que los jóvenes que salen, para que vuelvan, es muy complicado, porque se están dando cuenta que van a luchar, principalmente a Siria. De modo que yo vuelvo y me ratifico de que lo complicado, porque ahí sí, perdónenme que les diga, es que el Estado laico es el sueño que tenemos para vivir en paz. No, eso es el sueño de nosotros, pero no es el sueño de todo el mundo. Yo no creo que el Estado laico sea la mejor interpretación de la organización social. El Estado laico es una creación europea. Nosotros adoptamos el Estado laico, que yo no sé si el Estado laico existe en alguna parte o no, pero en el Islam es una civilización distinta, y uno no puede aplicar los principios occidentales y las teorías occidentales a una civilización distinta y pensar que la nuestra es mejor. Yo no creo en eso. Hay una cosa que es importante, y es, tú mencionas lo de los jóvenes que se están yendo a hacer la guerra en Irak. Ahí hay dos preguntas. Recordemos que los que participan en el ataque del 11 de septiembre del 2001 no son musulmanes que salen de las montañas de Afganistán, no. Salen de Frankfurt, de Londres, de París, de Estados Unidos. La pregunta es... El que acaba de asesinar al periodista es un inglés. Es un inglés. La pregunta mía es, ¿cuáles son las ofertas que ofrece el capitalismo occidental a los jóvenes de hoy en día? Una pregunta. Y la segunda, ¿cuál es la política migratoria de Europa en relación con los musulmanes? Porque es que la islamofobia es absolutamente creciente y esa satanización del mundo islámico dentro de Francia, dentro de España, dentro de Londres, cierra las puertas de desarrollo integral, de empleo, de educación, y eso favorece la radicalización en estos guetos musulmanes. No, no, yo no, general, se haría, Víctor, que todos los musulmanes en Europa apoyan ese tipo de fenómenos. No, yo no he dicho eso, estoy diciendo, hay que preguntarnos en la política migratoria. No, no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Son unos individuos nomás que se radicalizan y se identifican con la causa. La causa atrae, la causa atrae, más que es exitosa. Y una persona que se mete en el mundo del islam y de pronto empieza a leer, y de pronto la doctrina en una mezquita en Londres, quiere ir a luchar, como fueron los comunistas a luchar por la República Española. O los judíos en 1948 a pelear por Israel. Y todavía también. Vamos a hacer una pausa y continuamos con este importante debate y complejísimo problema. Por algo será que los franceses en las mesas no es de buena educación hablar, ni de religión, ni de política, porque eso siempre lleva a conflictos y hace... A ver, usted dice una cosa, y es que nosotros, los occidentales, los Estados Unidos, cuando fue el hegemón y toda la cultura occidental, trata de imponer unos valores al mundo entero, democráticos o no religiosos, de Estado laico, que es imposible que sean aceptados. Pero en nombre de la religión sí que se han hecho barbaridades y ha habido exterminios. Entonces, ¿por qué defiende usted la posibilidad de un Estado religioso? No, yo no defiendo la posibilidad de un Estado religioso, yo defiendo la posibilidad que cada pueblo decida el modelo social que quiere. El modelo del Estado nación realmente... ¿Pero es el fanático religioso? No. ¿Y radical? El ejemplo que dio Víctor, acá Víctor dio el ejemplo de Tunisia. Tunisia es el único ejemplo de la primavera araba de resaltar, los demás han sido un desastre, tal, desastre, tal, desastre. En Tunisia se habló, yo incluso fui allá, me reuní con líderes del Partido Islámico, creo que usted también. Los dos tienen la ventaja que han viajado, que han trabajado sobre el terreno. Yo me reuní con gente del Partido Islámico, el NAJDA, en Tunisia, y yo vi el interés de crear un Estado donde la religión cumpla un rol, pero no el radicalismo que nos están tratando de decir que quieren todos. Lo que pretendió los Estados Unidos. Cada pueblo tiene el derecho a creer su modelo social, y me parece que pretender nosotros, que el modelo occidental es el mejor. Mire, el Estado nación fracaso en África, fracaso en el Medio Oriente. No, pero le hago una pregunta, le hago una pregunta. Entonces, ¿usted no ve como una amenaza a Occidente y a las libertades en general que se crea un Estado radical religioso? ¿Un Estado radical religioso es una cosa? ¿Un Estado donde la religión tiene un rol en la constitución, en las leyes? No, es que no podemos asumir que el califato de Ibrahim va a ser el modelo de todo el mundo islámico. Indonesia es un país islámico, Asia Central es un país islámico. ¿Pero por qué hay tanta preocupación en Estados Unidos? Yo quiero llamar la atención sobre esto. Trabajando con comunidades profundamente imbuidas por lo religioso, en Israel, por ejemplo, uno se encuentra con organizaciones como Bet Selem, o el Comité Israelí contra la Demolición de Casas, y son organizaciones basadas en los derechos humanos y pueden progresar. Conozco organizaciones de derechos humanos en Siria, en Egipto, y es decir, yo creo que hay que diferenciar entre Occidente y todo lo que implica Estados Unidos y Europa, y el discurso de la modernidad. Cuando nos quejamos de los derechos humanos en África, no nos estamos quejando de que se hayan aplicado, no nos estamos quejando de que no se han realizado. Le pregunto, ¿los derechos humanos se pueden llamar? Universales, sí. ¿Usted cree que todos los derechos que Occidente considera universales, la concepción de la vida... Es una muy buena pregunta, yo creo que ahí sí hay matices. Si me permiten ahondo en eso. El problema del derecho a la salud en África es que no tiene medicamentos. El problema de los niños de Bangladesh es que les toca trabajar. El problema de las mujeres que sufren mutilación genital femenina es que son obligadas en África. Es decir, lo que hay allí no es que la democracia haya fracasado, es que se estableció un modelo de democracia absolutamente falso, manipulable, clientelar y corrupto. ¿Usted cree que de verdad la concepción nuestra de la democracia y la universalización de lo que nosotros consideramos derechos humanos se puede imponer y generalizar en cualquier cultura en el mundo? Lo que yo estoy diciendo es, para mí... Les pregunto a los dos. Un momentico, Víctor. Por ejemplo, el tema de los gays, los homosexuales. Es un tema que en algunas culturas no es aceptado. A mí me parece que eso está muy mal. Pero vaya de cambio, es decir, unas culturas donde realmente... Y no solo culturas en África, también los evangélicos en Estados Unidos. Por lo tanto, el tema de... O muchos musulmanes y muchos católicos y muchas... Yo sí insisto en que es necesidad de diferenciar. Por ejemplo, cuando usted habla con una viuda de Afganistán, una viuda de Palestina, una viuda de Colombia, el dolor es el mismo. Es decir, yo sí creo que hay un mínimo... No, pero es distinto el derecho humano del dolor es que la... No, no, perdóname, pero si hay unos mínimos universales en términos de... Pero es distinto a lo que... Esos mínimos universales es a lo que aplican los derechos humanos. Acordémonos que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tanto Egipto como Arabia Saudita participaron del debate. Vamos a hacer un programa sobre... No nos salgamos del tema. Hay algo que me llama muchísimo la atención y es que Irán, que era el gran enemigo de Occidente, ahora está totalmente aliado con Estados Unidos, con Arabia Saudita. Es decir, analícenme ese fenómeno frente al califato, por favor. Ni fue el gran enemigo ni está totalmente aliado. Yo creo que... No hay ahí. Sí. No fue el gran enemigo y tampoco está totalmente aliado. Hay unos intereses como ese en este momento. Yo no sé realmente si Irán fue el gran enemigo de Estados Unidos, si la prensa lo presenta así, pero Irán es un país que tiene muchas cosas buenas, es un país que sí entró en una pelea con Estados Unidos en el tema de los rehenes en los últimos años, no sé qué tan enemigo, así dirás, de Estados Unidos, y menos el gran enemigo. Ahí está Rusia, está la Unión Soviética, la China. Pero los consejos de seguridad, todos los temas de Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad... Sí, las sanciones se irán por el tema del programa nuclear, pero decir que fue el gran enemigo, ahora que es el gran aliado, tampoco es el gran aliado. Hay una conjunción de intereses claros, entre Irán, Estados Unidos, Israel, Hezbollah, y es el Estado Islámico. Es lo que está pasando en Irak, el colapso del Estado Irakí. Y el colapso del Estado en Siria ha generado una situación de los pilares de estabilidad regional son otros países y en este momento están interesados en volver a esa estabilidad. O sea, el gran ganador en este conflicto con el califato y el miedo al terrorismo que se pueda derivar del califato ha hecho que Siria sea como el gran ganador. Ahí hay dos cosas. Uno es, seguimos pensando Oriente Medio en términos de países, de Irak, Siria, Líbano. Si lo pensamos en términos de religiones, el mapa es otro. Si lo pensamos en términos de culturas, los kurdos, los árabes, los judíos, nos encontramos los turcos, los kurdos, nos encontramos con otro mapa. El problema es desde qué mapa hablamos. Entonces yo creo que es importante, uno, dejar de pensar en términos de mapas. Dos, tener en cuenta que Arabia Saudita con su política... ¿Qué pasa en Irak? Piensa eso, que las fronteras, por primera vez después de la Primera Guerra Mundial, se están borrando totalmente. Claro, de hecho, una de las cosas que decían los del califato... Lo primero que hizo el califato fue quitar los mojones y los checkpoints, las fronteras, ir a Irán. Lo otro es, Arabia Saudita e Irán continúan con su guerra fría. Arabia Saudita continúa con un discurso salafista que favorece al califato, mientras que Irán representa otro tipo de expresión. Es decir, la pelea entre Irán y Arabia Saudita... No sé si tanto el discurso salafista, pero sí... Arabia Saudita, por supuesto. ...puedan marchar distintas en el conflicto en Siria. Lo que quiero decir es que en el ajedrez internacional se están juntando, pero no porque quieran estar juntos, sino porque les toca estar juntos. De acuerdo, no quieren bajo ninguna circunstancia estar juntos, pero ahorita les toca. Eso sí, porque el califato... Mire, lo que dijo Nasrallah, el líder de Hezbollah, que el califato, que Isis es el gran monstruo que hay que enfrentarlo todos juntos. El califato es el monstruo que están viendo el Bolá, Israel, Irán, Estados Unidos, Siria... Yo leí, Jamás, que representa en buena parte todo este conflicto de Gaza, dijo exactamente eso. ¿Es una frase política para conseguir simpatías, enfrentarse con el monstruo del califato? Es una realidad. No, es una realidad. Si pensáramos en este momento en Jamás, la posición de ellos sería mucho más alineada a Hezbollah, y por tanto estarían en contra del califato. Es decir, hay una cosa que hay que pensar. Igual que Israel. Claro, pero el hecho de que Jamás y Israel compartan su rechazo al califato no quiere que estén de acuerdo en el resto de la agenda. A ver, les pregunto... Estados Unidos y Irán compartan ciertas cosas, pero otras no. El problema fundamental es este. Pero en la constitución de Irán y en la constitución de Arabia Saudita, por ejemplo, está el tema religioso. Sí, claro. Aquí estaba la Biblia, parecía que éramos un país católico. Bueno, y en Estados Unidos... La estructura en Irán es bastante interesante. O el caso de la Torah y el papel que juega en Israel. Pero una cosa es eso, ese componente, y otra cosa es una lectura absolutamente radicalizada y dogmática, que es lo que está haciendo el señor al-Baghdadi en el caso de Irak. Una cosa que creo que es importante tener en cuenta, cómo florece. Se está hablando de 50 mil combatientes del califato solo en Siria. Se está hablando de que el mes pasado reclutaron 6 mil personas. ¿En qué se basa? En los errores que ha cometido Turquía, Siria, Irán, Irak, en excluir y machacar a las comunidades suníes, no todos, pero un grupo importante de suníes se radicaliza y es el que le da hoy en día el alimento al califato. A ver, les digo, ustedes ahora estaban diciendo que Occidente a veces generaliza a los musulmanes, los enfrenta, casi que los condena, los persiguen. Y, por ejemplo, hay normas donde les prohíben determinadas costumbres de vestido. En Francia, por ejemplo, les prohibieron. Pero también... A los judíos también. ¿Perdón? En Francia también les prohíbe a los judíos. En cierto, sí, está la equipa. O sea, prohibieron el uso de símbolos religiosos para cimentar el laicicismo. No fue contra los musulmanes únicamente. Y los cristos también los han quitado de las aulas y todo eso en Francia. Sí, por eso. Pero eso es para evitar símbolos religiosos, para fortalecer el laicicismo francés y no necesariamente persiguen a los musulmanes. Pero también de parte de los musulmanes hay prevención con Occidente. Y muy profunda. Y el sueño, por ejemplo, de volver otra vez al poder al Andalus está en algunos grupos del islam. Eso lo dijo Al Qaeda en algún momento, que fue el precursor de volver a revivir el califato. Pero yo no creo que los musulmanes del mundo quieran volver a España musulmana otra vez. ¿Ustedes creen que la muerte? Yo recuerdo que en algún momento le preguntaron a Winston Churchill qué pensaba de los franceses. Dijo, no los conozco a todos. Exactamente pasa con los musulmanes. Hay musulmanes para dar y convidar. Hoy en día podemos encontrar musulmanes absolutamente sufistas o absolutamente salajistas. Una última pregunta antes de la pausa. Una última pregunta antes de la pausa. La muerte de Obama Bin Laden. El asesinato, como se llama, de Osama Bin Laden. ¿Tiene que ver con la formación del califato? Piénsenlo y después de la pausa reanudamos nuestra conversación. Lo ocurrido con Osama Bin Laden, para uno la captura legítima y necesaria para nuestro mundo occidental y para la paz del mundo, para otros el asesinato, de alguna manera inspira este califato y lo dice así el califa, que se llama cómo, que usted es... Abu Bakr al-Baghdadi. Que es un nombre parecido al del primer califa, ¿no? El primer califa se llama Abu Bakr. Exacto. Y al-Baghdadi, ¿por qué es? De origen de aquí. De Bagdad. De Bagdad. Libi de Libi, al-Baghdadi de Bagdad. Al-Tikrit y de Tikrit. Saben estos hombres, ¿no? Cuéntenme, ¿tiene algo que ver? No, yo creo que no. Lo que tiene que ver es el proyecto de Al-Qaeda. El proyecto de Al-Qaeda es un proyecto que el 11 de septiembre logra su gran, digamos, pico histórico con una cosa profundamente simbólica. Pero Al-Qaeda no tiene un territorio fijo para ofrecerle. Al-Qaeda del Magreb islámico es una cosa. Al-Qaeda de la península ibérica es otra... de la península alabiga es otra cosa. Pero Al-Qaeda como tal no tiene ni un territorio, ni un ejército, ni un frente de guerra. ¿Qué es la gran ventaja para ellos del califato? El califato le ofrece a la gente un discurso, una fe, un ejército, un territorio, unas armas y un frente de guerra. Entonces, es la versión de Al-Qaeda 2.0. El discurso mejorado de Al-Qaeda, reciclado y con un espacio geográfico muy definido, que rompe por completo el Pacto Saiz-Picot y confronta a Occidente y la construcción que hizo del ente medio, es el califato. Al-Qaeda es una ideología, no es una organización realmente cora. La invasión de Estados Unidos a Afganistán, que sacó a Al-Qaeda y generó hijos de Al-Qaeda en todas partes, los que mencionan a Víctor y Taquín, Al-Qaeda en el Magreb islámico, Al-Qaeda en Irak, Al-Qaeda en la Península Arábiga, Al-Shabaab en Somalia y Boko Haram en Nigeria, y Al-Nusra en Siria. Oiga, yo les dije que... Son todos hijos de Al-Qaeda. Son muy eruditos. Les pregunto, en este mundo tan convulsionado internacionalmente, porque tenemos todo el tema de Ucrania, tema de Libia, hoy se firmó en principio la tregua con el apoyo de Egipto entre Palestina e Israel, que ojalá fructifique, lleve a un proceso de paz realmente exitoso. Pero Libia, es que tenemos Siria, unos conflictos tan generalizados y tan importantes. ¿Hay algún hilo conductor? ¿O son temas totalmente ajenos, apartados? ¿O está cambiando la geopolítica del mundo? ¿Son luchas de poder, reacomodo? Hay un hilo conductor que tiene que ver con que Estados Unidos perdió un poco a la brújula en su política exterior y que hoy en día la política exterior es mucho más anárquica. Entonces, pero... Hay muchos gemones. No solo eso, el tema del pacífico entre China y Japón, que también es un conflicto que está ahí latente. Yo creo que sumando a lo que tú dices, que lo comparto, es el afán desde aquí de... Dígame, ¿cuáles son los buenos y cuáles son los malos? Siempre ha existido guerras que son multifocales. La de Irak siempre lo ha sido. Palestina también tiene diferentes agendas. Ucrania lo tiene. Entonces, el afán que a veces tenemos desde América Latina es... Dígame, ¿cuáles son los indios y cuáles son los vaqueros para entender todo? Para poder meter a los indios en un solo paquete y a los vaqueros en un solo paquete. El sistema internacional. El lenguaje del presidente Bush era un poco los malos. Claro. Pero les pregunto, ¿conducirá todos estos temas a una confrontación, a escalar un tema global o seguirá siendo temas regionales? Yo creo que puede haber confrontaciones regionales ahora. Depende quién entre en la confrontación. Creo que el sistema internacional no tiene las herramientas para enfrentar todos esos conflictos. Naciones Unidas se quedó corta frente a todos estos temas. Naciones Unidas es la suma de unos consensos que no se pueden lograr. En Siria, con Víctor hemos hablado varias veces de lo que fue el fracaso de la comunidad internacional en Siria. Y como la comunidad internacional intervino a tiempo cuando los rebeldes iniciaban la revuelta contra Assad, hoy en día lo que tienen que es apoyar a Assad para enfrentar al califán. La última pregunta para terminar. Entonces, usted decía que Estados Unidos dejó de ser como el árbitro, digamos, y el policía del mundo. No sé si Estados Unidos dejó de ser el policía. No sé si Estados Unidos podía hacerlo. Pero entonces hay una nostalgia de que Estados Unidos siga manejando la gobernanza internacional. No, yo nunca he tenido esa nostalgia postulada. Porque se le echa mucho la culpa al presidente Obama latino. No, no, no. En la Guerra Fría había una estabilidad clara. Había un mundo mucho más estable. En el siglo XIX, cuando se ocupa África, cuando se ocupa América Latina, cuando se ocupa Asia, las invasiones se hacían con ejércitos. Hoy en día se hacen con chequeras. Entonces, el tipo de control que utilizan los estados potentes como China, Rusia, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, para con sus colonias y o sus centros periféricos está dado a través del poder económico. Eso crea un vacío en términos del poder político y del poder militar que las élites locales pueden llenar o por acuerdos regionales o por discursos religiosos o por poderes corruptos. O actores no estatales que se oponen a ese orden y es lo que estamos viendo hoy en día. Ya no hay guerras entre Estados. Lo que hay son guerras de actores no estatales y Estados... O los Estados se enfrentan a través de... O proxy wars, que llaman, como la que estamos viendo en Siria, entre Ana, Juárez, Ana, Ébola y Arabia Saudita no rebeldes y Qatar a otros. Es apasionante oír a estos dos académicos. Sin embargo, yo pienso que se les olvidan algunos temas. El comercio y la economía, obviamente, están gobernando en parte los poderes del mundo y definiéndolos. Pero se les olvida que el poder del terrorismo también está teniendo unas influencias para hacer alianzas o para atacar de manera muy grave. Muchísimas gracias por este análisis. Los volveremos a invitar porque reconozco en ustedes muchísima autoridad y conocimiento y ojalá que la paz que hoy se logró entre... La tregua que se logró entre Israel y Palestina fructifique en una paz verdadera que la necesita el mundo y todos los habitantes de la región. ¡Gracias!